¿Tu hogar es víctima de brujerías? Vamos a quitarlo con esta limpieza total anti-brujerías y por supuesto protegerlo también Hola, hola, bienvenidos emperadores y emperatrices ¿Cómo están? Tenemos un excelente video y es el tratamiento para quitar brujerías en tu hogar Esto es la primera parte ya que les mostraré por niveles cómo quitarnos brujerías definitivamente Vamos a trabajar con elementos que te van a ser fácil de conseguir así que es un gusto estar aquí y te dejo este gran video Material para el hogar Necesitamos lo que es una vela o velón preparado como el que mostré en unos videos anteriores También requerimos lo que es de dos ramos de limpias Si no se consigue ramo de limpia tendrás que utilizar perejil con hierbabuena una cubeta con sal de mar o sal de grano carbón vegetal y un recipiente para quemar incienso puede ser una bandeja o un platito de barro o cerámica Necesitamos de hierbas secas como en este caso ruda, romero seco, tomillo o de otras hierbas que tú puedas conseguir Sal de grano Azufre Este será opcional También requerimos lo que son de tres collares de cinco dientes de ajo como mínimo Loción rompe daños Y me preguntarás ¿Esto cómo lo hago? Lo tengo ya en un video Lo hice Muy muy reciente Pero es agregar solamente ruda romero Clavo de olor Alcohol 100% Y amoníaco Otros materiales pues recomiendo que veas el video completamente Te lo dejo aquí en la descripción para que lo veas como se hace Es importante que me hagas esta loción o que tú hagas una loción rompe daños que sea de tu agrado y que tengas como conocimiento Limpieza en el hogar Comenzaremos con una limpieza general ya que es muy importante tener un orden Sacarás lo que ya no sirve lo que no necesites lo que está roto estrellado viejo recuerdos obsequios de personas falsas objetos inservibles después hacer un aseo general limpiar pisos puertas muebles aparatos espejos ventanas Estas dos últimas son muy importantes ya que representan tu buen futuro para que tengas más visión y objetivos claros Este punto es esencial para acabar rápido con brujerías en el hogar y proteger de no hacer este paso no tendrás buenos resultados Número 2 Comenzaremos ahora con el acto mágico encenderemos la vela blanca ya preparada que será de protección y expulsión de energías se recomienda se coloque en el centro del hogar Número 3 Se rociará con la loción rompedaños por todo el hogar todo objeto toda esquina toda puerta techos lugares ocultos de tu hogar Número 4 Prenderemos el carbón vegetal y agregaremos ruda seca y en caso que consigas azufre lo pondrás pero es muy importante que te salgas de tu hogar una hora ya que es tóxico pero dejará impecable aniquilando toda maldad si no consigues azufre entonces solo quemarás ruda y romero u otras hierbas de tu agrado para eliminar el mal no hay necesidad que te salgas del hogar para hacer esto si tu hogar es grande usa 3 carbones distribuidos por toda la casa Número 5 Ahora tomaremos el ramo con la mano derecha y la cubeta con agua y sal con la izquierda y meteremos el ramo en el agua y salpicaremos el hogar con mayor intención en las esquinas cubre objetos que no se puedan mojar también se pegará con el ramo las camas ropa el baño con el retrete zapatos sofá lugares donde frecuentan constantemente o usan su energía si hay necesidad de usar dos ramos como lo comenté así será los restos del ramo los recogerán por 12 horas pasando este tiempo ya podrás barrer el piso o muebles donde se quedó esta hierba 6 ahora viene la protección y para eso prepararemos sal de grano con pimienta o ajo en polvo azufre clavo en polvo cualquiera que tengas lo pondremos en una bandeja y la conjugaremos con esta oración sal y azufre los programo en este momento para que me protejan para que el mal no exista en este hogar después colocaremos la sal en la entrada de la casa ventanas y esquinas falta ahora lo que son los collares de ajos se pondrán por dentro de la casa igual se colgarán en puertas y ventanas puedes hacer los collares que desees esto no permitirá que la maldad entre cero brujerías cero entidades cero problemas ya que no pueden soportar estos elementos mencionados los ajos se cambiarán cada tres meses durante nueve meses número siete por último se volverá a rociar la loción rompedaños de la misma manera esto es para sellar ahora vámonos con las recomendaciones esta limpieza hacer una vez por semana día que se pueda realizar lunes martes miércoles y sábado la sal se cambiará cada 15 días los ajos se cambian cada tres meses mantener el hogar con estas limpias como mínimo dos meses si si se desea alcanzar paz y armonía en este hogar ese es el tiempo mencionado fase de luna por excelencia se comienza en luna nueva o llena pero puede ser válido cualquier día en donde ya se requiera hacer la limpieza se hace también emocionalmente momento de equilibrar tus sentimientos el hogar se puede reforzar invocando seres protectores y armonizadores también con otros elementos como clavos de hierro altar de alta protección talismán y meditación esto que acabo de comentar se mencionará en más vídeos porque se subirá el nivel de cada vídeo y de cada ritual tu hogar es tu templo y tu templo se respeta se ama está lleno de energía alta así que después de haber tenido esta casa limpia ahora que tu hogar está purificado protegido y liberado de brujerías es momento de trabajar en ti así que la segunda parte cuando esté lista aquí estará excelente tenemos una información muy valiosa que quiero que compartas por favor lo he comentado siempre que nuestra casa es nuestro templo nuestra casa es nuestro lugar más sagrado y se debe de respetar y a la vez de llevar un completo orden y como vieron el primer paso es la limpieza es el acomodar y desterrar eliminar objetos que ya no necesitamos porque ahí es donde se esconden esas vibraciones esas entidades se ocultan en las esquinas el polvo es parte de esta mala vibra así que mucho cuidado y por el poder de la magia te deseo el éxito total total